Cientos de empleos se perdieron en el siniestro que consumió buena parte del mercado municipal de San Miguel el pasado 6 de abril del año 2021. Dos años después de este lamentable suceso, la Dirección de Obras Municipales y la Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente realizaron la visita técnica para el proceso de licitación. Realizamos la visita técnica con representantes de empresas interesadas en participar en el proceso de licitación del mercado municipal de San Miguel. En el cual se muestra bastante interés de parte de las empresas, las cuales estarían entregando el 16 de octubre las ofertas para este importante proyecto aquí en el corazón de San Miguel. Para los comerciantes que el Estado inicia a tomar acciones para la reconstrucción del mercado, es una luz después de dos años sin respuestas e incertidumbres. Confían en que el proyecto aportará a la mejora de sus condiciones de trabajo, aunque deban iniciar desde cero. Estamos muy contentos ya que esta mañana hemos hecho el recorrido junto a las empresas que van a hacer la licitación el 16 de octubre, donde ya estamos esperando que sea un sueño realidad de lo del mercado. Me siento tan contenta porque luego va a estar este proyecto y me siento honrada también por estar en el comité de mujeres, emprendedoras y guerreras también al mismo tiempo, invitando también a más mujeres que nos unamos y que seamos unidas en todo este proyecto que viene tan bonito. También se destacó que este nuevo mercado será uno de los más modernos de El Salvador. Una infraestructura moderna, segura, limpia, iluminada, ventilada, que le va a venir a dar mayor dignidad a todos los comerciantes a la hora de ejercer su trabajo y también a los compradores, dándoles más accesibilidad y más seguridad a la hora de comprar sus insumos al mejor precio. La DOM también anunció que el nuevo mercado tendrá capacidad para 1.300 vendedores en tres niveles y una terraza. También contará con un sistema contra incendios que incluye rociadores automáticos, paneles de control y alarmas sonoras. La fecha límite para que las empresas presenten la oferta es el 16 de octubre del presente año. Informo, para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.